Vamos a jugar el juego de las caras Vamos a jugar el juego de las caras ¡Cara de alegría! ¡Cara de enojado! ¡Cara de sorpresa! ¡Cara de cansado! El juego de las caras ya empezó Vamos a jugar el juego de las caras Vamos a jugar el juego de las caras ¡Una cara muy seria! ¡Y una muy contenta! ¡Una cara de monstruo! ¡Y una muy traviesa! El juego de las caras ya terminó ¡No, no, no, no! ¡Ya morir! ¡Ay, un buen personaje! ¡No, no, 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 no!